Gran Palacio Este es uno de los lugares más representativos de Bangkok Antiguamente era la residencia del rey de Tailandia El Tailandia, se habla el tagalo Un idioma también muy curioso, muy interesante Bueno Esta es la... Asafetida, esta es la flor más grande del mundo Tiene este nombre porque desprende un olor muy desagradable Eso es Me parece que es esta la que se... La que se abre solamente en ciertos momentos Por ejemplo, está abierta en primavera o algo así No recuerdo Algo así Arroz Este producto se cultiva en campos inundados llamados arrozales Es el principal alimento de más de la mitad de la población mundial Hong Kong Ahí ya está Hong Kong es una ciudad muy bulliciosa Allí se alzan muchos rascacielos modernos Y su puerto está lleno de transbordadores y buques cisterna Bueno, supongo que sabréis la historia de Hong Kong Los ingleses estuvieron por China Y se quedaron con Hong Kong Y hicieron un tratado Una especie de contrato Una especie de cesión En la cual durante 50 años Ellos estuvieron explotando este lugar Y eso expiraba en... Creo que expiró en 2010 O 2011 O incluso antes No recuerdo cuándo fue Más o menos fue por esas fechas En el 2000 y algo Y hubo algún poquito de revuelo Porque pensaban de que... Pues claro, Hong Kong es que es otro mundo aparte Es capitalismo puro Ahí están los americanos Los americanos, ingleses En fin, ahí están ellos Y el hecho de perderlo O sea, de tener que cederlo Y China, volver a recuperar Hong Kong Pues algunos decían Que Hong Kong iba a cambiar, etcétera No, que va Hong Kong sigue teniendo una libertad completa En todos los sentidos Todos los sentidos Ahí están los McDonald's Ahí... Vamos, no hay ningún problema Tú quieres pasearte con tranquilidad por allí Quieres hacer lo que quieras Ya otra cosa es China Ahí sí Vas como un... Como un turista y tal Y puede ser que... Pues eso Que la secreta Pues esté pendiente de ti Para ver qué es lo que has venido a hacer aquí A ver En las grandes ciudades Estarán más acostumbrados a ver a... A... A extranjeros Algo interesante Algo interesante Es que Es que me comentaron unos amigos Que sí que fueron allí No están acostumbrados a ver extranjeros En algunas poblaciones Y cuando te ven Se hacen fotos contigo Porque no es... No están acostumbrados Entonces se hacen fotos Y eso también pasa en Japón Que otros amigos también estuvieron en Japón Y dependiendo de donde vayas Si son grandes ciudades Con mucho bullicio Están acostumbrados Pero coges Le metes más por el interior y tal Ven a alguien que es de fuera Uy, voy a hacerme una foto Porque no están acostumbrados a ver Extranjeros En fin Muy interesante Estoy pegando una paliza Y eso que estoy medio malo Pero bueno Así me olvido de lo malo que estoy Vamos a bajar A Oceanía Indonesia 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 está formada por más de 13.000 islas Repartidas en un área de varios miles de kilómetros por el Océano Pacífico Disfrutan de un clima tropical y de espesas selvas Surubaya Orangután Orangután Este animal vive en las selvas de Borneo Puede trasladarse de un árbol a otro Gracias a sus largos brazos El rey Luis Del libro de la selva Bailarines de Java En la isla de Java Los bailarines representan antiguas historias Algunas de estas danzas Tienen cientos de años Ha habido películas Me suena a películas clásicas El koala Koala Estos curiosos animales viven en Australia Hasta que los pequeños tienen un año Las madres les llevan a cuestas a todas partes Australia Australia está en el continente de Oceanía Casi todo su territorio es un desierto Y la población se concentra en la costa Cuyo clima es más templado Casi todo su territorio es un desierto ¿Cuánto se tarda? El viaje dura cinco meses El viaje dura cinco horas y media El viaje dura cuarenta y siete horas Tortuga verde Las hembras salen del mar para poner sus huevos en la playa Después de salir del cascarón Las tortuguitas corren hacia el agua ¿Qué tal la gran barrera de Arrecifes? Bueno, en teoría Australia era un país de prisioneros Cuando el colonialismo estaba en su apogeo Y sobre todo el imperio británico Bueno, pues estaba Desde una punta a otra Extendiéndose por todo el mundo Australia se convirtió en un lugar Que como era un gran desierto Y supuestamente no tenía zonas Interesantes Para poder explotar Pues ahí es donde mandaban a los A los prisioneros Hay muchas ideas con respecto a eso Hay muchas películas también Con esas ideas de Coger una isla y mandar a todos los prisioneros ahí Todas las personas que se porten mal, etc Bueno, pues Todo viene de esta idea, ¿no? Océano Índico Este océano es el tercero más grande del mundo Sus aguas cálidas y tropicales Albergan peces y criaturas marinas sorprendentes Las cálidas aguas tropicales del Océano Índico Son excelentes para todo tipo de animales marinos Los arrecifes de coral que rodean las islas Están repletos de vida En ellos encontramos al pez payaso De vivos colores Y al reluciente tiburón de arrecife Los bancos de algas de la costa oeste de Australia Sirven de alimento a serpientes marinas Tortugas de mar Y a unos extraños mamíferos marinos Llamados dugongos En alta mar hay grandes bancos de atunes El pez volador salta fuera del agua Vuela por encima de las olas Y planea unos instantes Antes de regresar al mar Qué caña, eh Vale, vamos a bajar más abajo Mira ¿El canguro? Canguro El canguro se desplaza por las llanuras de Australia Dando saltos con sus potentes patas traseras La cola le sirve para mantener el equilibrio Esta enorme roca se encuentra en el desierto de Australia Cuando le da el sol Resplandece con un brillante color rojo También es conocida como Uluru No sabía yo eso Desconocí ese detalle Cucaburra reidora Este pequeño pájaro vive únicamente en Australia Su grito estridente, parecido a una carcajada Se escucha por la mañana temprano y al caer la tarde Cucaburra reidora Pobre mujer, digo yo Pobre bicho Qué culpa tiene él De que le hayan llamado así, ¿no? Es una venganza más que un nombre Melbourne Ópera de Sydney Este famoso edificio preside el concurrido puerto de esta ciudad Su extraño tejado recuerda las velas de un barco Vale Estoy con Melbourne y no tiene nada que ver Armadillo Otopo Equidna Esta pequeña criatura está cubierta de púas afiladas Si se asusta, se enrosca como una bola y se esconde bajo tierra No te preocupes que a nadie se le ocurrirá Morderla Surf El surf es uno de los deportes más populares de Australia Este país tiene un clima ideal para los deportes acuáticos y las actividades al aire libre Pues muy bien Muy bonito todo A ver Ah, Nueva Zelanda, claro Nueva Zelanda Nueva Zelanda está formada por dos islas principales La norte y la sur Además de muchas otras más pequeñas La variedad del paisaje va desde la selva húmeda del norte a las nevadas cordilleras montañosas del sur El viaje dura cuatro horas El kiwi es un pájaro huidizo que no vuela De noche escarba el suelo con su pico para buscar insectos Qué crack, macho, es verdad No me acuerdo ya de este bicho Puf Es verdad Qué bichos más raros, eh No vuela O sea, no tiene alas Pobre bicho Un géiser Un géiser es un manantial que despide chorros de agua caliente y vapor En la isla norte de Nueva Zelanda existen muchos géiseres Vale Vale, pues aquí esta parte la hemos tocado toda Vamos aquí La India La India es el cuarto país más grande del mundo Y se haya dividido en varias regiones con estilos de vida diferenciados En la India se hablan muchas lenguas ¿Cuánto se tarda? El viaje dura doce semanas El viaje dura tres horas El viaje dura veintiséis horas Pavo real El pavo real tiene unas espectaculares plumas de color verde azulado en la cola Que despliega como un abanico para atraer a su pareja Tag Mahal El hermoso Tag Mahal Hecho de mármol blanco Fue construido por un emperador en memoria de su esposa favorita Festival Indie En la India la gente celebra cada año el día de la independencia de su país Bailarines, músicos y elefantes desfilan por pueblos y ciudades de toda la nación Cobra La cobra es una serpiente venenosa muy grande Cuya mordedura es mortal Para intimidar a su enemigo Hincha el capuchón que hay alrededor de su cabeza El río del viaje está por aquí